No, pero bueno, es una máquina de envasado, pero ya me parece bien padre, padre, no es más padre, gracias a ti. Hola, qué tal mi gente, estamos aquí en Plaza Amberes, esta plaza alberga precisamente el lugar que vamos a visitar en esta segunda visita que tenemos, que es Valencia Caficultura. Este concepto es como que diametralmente opuesto a nuestra primera visita que fue Café Casa Juárez. Si recuerdan Café Casa Juárez, se encuentra en un lugar muy tradicional de la ciudad de Torreón, aquí es algo completamente diferente. Número uno, como que está un poquito más alejado de la mayoría de los lugares típicos de Torreón. Plaza Amberes se encuentra precisamente sobre el periférico en contresquina de galerías. Entonces, es un lugar que en realidad no se accesa de manera muy sencilla, pero una vez que estás aquí se disfruta bastante. Aquí este café, Valencia, te puede ofrecer un chorro de cosas y un chorro de oportunidades. Sobre todo el hecho de estar experimentando diferentes tipos de música en algunos puntos de la semana. Me ha tocado estar aquí cuando hay tambores africanos, algo de jazz, a lo mejor algo de música argentina, se encuentra aquí el acordeón, un poco de trompetas, un poquito de saxofón. En fin, estos lugares son algo bastante refrescantes, porque una de las cosas que necesita precisamente Torreón es ese complemento entre el café y la cultura. Y uno de los mejores lugares para visitar en ese aspecto se encuentra aquí atrás de mí. Y en este momento vamos a entrar y vamos a conocer un poquito lo que es su interior. Ok, una de las recomendaciones es que empiecen a probar fuera de su área normal. Si a ustedes les gusta nada más el café americano, traten de probar el espresso. Aquí en este lugar se pueden tomar un latte, lavanda y miel, que es riquísima, otro de naranja. Y en fin, muchas veces te presentan bebidas de temporada. Entonces, no le tengan miedo a experimentar. Ok, y pues vénganse a tomar un café con nosotros. Ok, vamos a conocer Valencia, caficultura. ¿Qué tal mis cafetarianos? Pues aquí estamos de nuevo, como lo prometido de duda, ahora estamos en Valencia, café, caficultura, para ser más exactos. Si se fijan, el ambiente es total y absolutamente diferente a la cafetería que visitamos la vez anterior. Mientras que café Casa Juárez se encuentra en un lugar total y absolutamente tradicional. Las casas son de un estilo, pues básicamente como inició la laguna. Aquí el concepto es completamente diferente. Valencia nos provee de un espacio bastante también relajado, donde puedes venir a platicar, donde puedes venir a echar tu café y a trabajar también un rato. Miren, una de las grandes ventajas es que puedes disfrutar también muchas exposiciones que de repente tienen. Si se fijan, Valencia, cafecultura, básicamente es un concepto un poco más modernista. La estructura, si se fijan, es totalmente nueva a comparación de café Casa Juárez, que se encuentra en un edificio histórico, que es así como que el inicio de Torreón. Pues básicamente aquí nos provee de un ambiente total y absolutamente diferente. Entonces, si se fijan aquí, por lo general el ambiente está muy tranquilo. Trato de escoger unas horas que esté pues propio para grabar y que no estemos interrumpiendo absolutamente a nadie. Entonces, más o menos ya sabe uno cuáles son las horas en las que puedes venir y está algo tranquilo. Porque un poquito más tarde, si les recomiendo que vengan, que chequen, porque algunas de las mesas pues pueden estar ocupadas, ¿no? Como les estaba comentando, el espacio es muy cómodo. Los cafés son riquísimos. Déjenme les cuento que una de las grandes plus que tiene Valencia Cafecultura, es una de las personas que está aquí encargada, ¿no? Que es Roger Mendoza. A Roger yo lo conozco desde hace ya un par de años, antes de que esta barba estuviera blanca. Entonces, sé perfectamente que tiene un gran amor por el café. Incluso tiene una tostadora de café, que eso después se los daré a conocer de una manera un poquito más puntual. Pero ahorita, por lo pronto, les puedo asegurar que Roger se preocupa bastante por la atención, se preocupa también bastante por el tipo de café que les puede dar. Miren, cosa extraña, aquí una de las bebidas que tengo favoritas son dos. El espresso, como les he comentado, a la mayoría de los cafés que voy tienen un gran expreso. Y si un expreso es bueno, eso quiere decir que las mezclas que puedas tener después van a salir muy bien. Tanto en lates, como en capuchinos, como en otras bebidas. Pero una de las bebidas que más me gusta aquí es un latte, lavanda y miel. Su sabor, a pesar de que es algo dulce, tiene un saborcito muy rico. La lavanda le da una esencia que es bastante buena. Lo puedes tomar aquí caliente, lo puedes tomar en las rocas o lo puedes tomar frappé. Aparte de todas las demás cosas que te puedo ofrecer. Si se fijan, si ustedes no les gusta la parte interior, también hay otras partes acá afuera que también pueden estar bastante cómodas. Es un espacio que pueden disfrutar bastante. Sobre todo, nada más es cuestión de que ustedes elijan la hora de venir que no esté tan... que no esté siendo tanto calor. Miren, aquí está la señal. Está bastante decorado. En la noche es genial porque, quieran o no, la luz de neón les da un toque diferente a los lugares donde se presentan. Entonces, si tienen chance de venir y estar aquí un rato, sobre todo ahorita que ya el calor está un poco más ligero, pues lo pueden venir a disfrutar sin ningún problema. Otra de las cosas que también es muy, muy buena aquí son las tapas. Les digo, en realidad, para cuando voy a las cafeterías, lo que menos pienso es en comer, pero cuando hay algo así como que especial, con mucho gusto se los menciono. En este caso, las tapas. ¿Qué les puedo decir? Pues es un lugar bastante agradable, bastante interesante, que en realidad se los recomiendo un chorro. Si pueden venir y tomarse un café, claro que sí, se los recomiendo bastante. Por esta parte tenemos también lo que es el área de donde están los baristas. Créanmelo, el café es muy bueno, tiene un muy buen toque. Siento yo que tienen el equipo bastante necesario como para que el sabor del café esté en su punto. Tanto el grano está muy bien escogido, la molienda está en su punto para cualquiera de los cafés que ustedes pueden tomar. Igual, si ustedes quieren algún tipo de método, estoy seguro que también lo pueden tener. También por acá tenemos lo que son los postres. Y si se quieren llevar el café de grano, adelante también. Tiene la calidad, les digo, yo conozco a Roger de hace ya algún tiempo y se preocupa bastante por eso. Entonces, después iremos a donde está la tostadora y van a ver cómo el café empieza a tomar su color, su aroma y su ritmo. Entonces, para la próxima semana no sé exactamente a dónde iremos, pero también trataré de mostrarles lo que es algún lugar bastante interesante.